Hoy quiero hablarles de un tema muy importante. ¿Cuál es la bebida deportiva perfecta? ¿Cuál sería la bebida deportiva perfecta? Algo que no le falte nada, que no le sobre nada, que no tenga exceso de azúcar, que no tenga nada que no pertenezca ahí. Pues la bebida favorita perfecta, la bebida deportiva perfecta, por investigaciones científicas, es nada más y nada menos que el agua de coco. Así como el aceite de coco, el agua de coco es milagrosa, mata hongos, ayuda a la tiroides, limpia el cuerpo de tóxicos, levanta el metabolismo, ayuda a adelgazar, y ya más de 20 años llevamos usando el aceite de coco, como un éxito espectacular. Pero ahora nos enteramos por la ciencia, que cuando pensamos en algo para suplir al cuerpo, todas las prioridades que necesita durante el ejercicio, o inclusive para controlar enfermedades y demás, no existe ninguna bebida que sea más beneficiosa y completa que el agua de coco. Soy Jan G. Master Trainer, preparador de atletas, sígueme para más, deja tu comentario, dale like y comparte, y así otros, se enteran como tú.